Música Primer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos, quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de tu privilegio, privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu de suerte. Que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores, medicina y por los justos, aumento de gracia. Primer día, Dios te salve, cuánto mi alma se alegra, amantísima Virgen, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación. Se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María, para acompañar el gozo que lleno de espíritu al escuchar de boca del ángel, alegrándome de la elección de ti, hizo el Omnipotente para darnos el Señor. Amén. Madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma, sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos nuestros pecados, que lejos estábamos de ti, que un negro velo cubría nuestra alma. Hoy te descubrimos y queremos vivir, detén tu mano y pósala en nuestros corazones. Amén. Con esta Santa Novena, Virgencita, queremos afianzar más nuestra devoción a la oración y al Santo Rosario. Queremos pedirte, colocarte esa petición que te hemos hecho siempre, por la salud mundial. Queremos colocar tantos enfermos, tantas personas que están padeciendo en estos momentos, de angustia, depresión. Queremos colocar toda nuestra familia que está fuera de Venezuela, para que tú los bendigas en donde se encuentran en estos momentos. Queremos colocar a nuestra iglesia, al Papa, al Obispo, a todos los sacerdotes, religiosas, religiosas, seminaristas. Queremos colocarte en esta santa oración también, Señor, a todas las almas que se encuentran perdidas, que no te aman, no esperan nada de ti, que no te adoran. También queremos colocar a todas las almas que se encuentran perdidas, especialmente a todas las almas que se encuentran perdidas, especialmente a las que han partido por este COVID y por todas las diversas enfermedades. Queremos colocarte también, Señor, a todas las personas que están en estos momentos privados de libertad, para que abran su corazón a ti y, a través de la oración, logren un juicio justo. Te queremos colocar también, Señor Jesús, a todos los que en estos momentos, en este día y en esta hora, están partiendo a tu encuentro. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua y, sobre todo, queremos colocarte a nuestra patria Venezuela. Señor, libérala de tanta maldad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre, quiero consagrarme a ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que nos protejas, para que nos guíes y nos consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí y en todos nosotros no entrará. Nuestra derrota se convertirá en victoria. Nuestra fatiga en ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien. Intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos en reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Mi invitación es a seguirnos mañana en el segundo día de la novena a Nuestra Santísima Virgen del Rosario. Que Dios y Mamita María los bendiga. Feliz y bendecida noche para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.